Colegio Integrado del Carare 2012 42 años, construyendo futuro Comparta con nosotros del 3 al 5 de octubre Octubre, 3, 4, 5, Deportes, Exposiciones, Cultura El deporte es cultura, es salud, es vida Los invitamos a estar presentes y a disfrutar de las actividades Recrece viendo a los jóvenes danzar al ritmo de la música Haga presencia Y admire los trabajos artísticos, tecnológicos y culturales de la juventud cimitarreña Los esperamos